Porque la verdad es que lo que dije hace rato, nosotros hacemos nuestro trabajo y esto llegó por añadidura, de verdad. Nunca pensamos, nunca fue la idea, ah yo quiero ser famoso, me voy a dedicar al doblaje, nunca lo pensé. La verdad, la verdad es que yo siempre, hasta antes de Dragon Ball, todo lo que hice era en mucho de una manera como egoísta, porque me divertía yo, lo hacía para mí, los años maravillosos, MacGyver, Bruce Willis, todo eso, lo grabé para mí. Realmente nunca pensé que alguien lo iba a estar escuchando, ni me preocupaba de verdad. Y este regalo que nos dio Dragon Ball, esta oportunidad del contacto con el público, que los actores de doblaje no tenemos, es algo que valoramos mucho, que agradecemos mucho, tener la oportunidad de representar a nuestra industria, a nuestro país, por esto que hacemos aquí en Paraguay y en toda Latinoamérica, es algo que es valiosísimo para nosotros. Entonces... ¿Podrías decir la frase que le dijiste a Picor cuando ustedes se fueron a conducir, para tener su licencia de conducir? ¿Qué le dije? Cabeza de pepino. Le dije, ¡cabeza de pepino! ¿Se acuerdan de cosas que yo no me acuerdo? Me acaban de pedir ahí una... va a ser una complacencia. Que diga como yoga, lo que pasa en la casa de Libra, se queda en la casa de Libra. Tres más y ya. A ver.